Después de pasar el almuerzo, nos dirigimos a la otra casa que está al costado izquierdo. Aquí van a estar descansando un ratito. ¿Usted viene seguido por acá? No mucho. ¿Ya tenía años de no venir? No, sí vengo, pero no así seguido. La que viene más seguido es mi mamá. ¿Quién es su mamá? Irma. Irma, veamos, veamos. ¿Usted es la que viene más seguido por acá? Sí. ¿A cuánto tiempo vive de acá? ¿Qué distancia usted vive de acá? De como media hora. De una ciudad paciente. ¿Siempre es aquí en San Miguel? Sí. ¿Qué ruta de buses se toma? La noventa, veamos. La noventa. Sí. ¿Y de allí? ¿Ellas a dónde vienen? ¿Usted a dónde vive? A acá en San Agustín. ¿Cuándo la cae en San? Pero yo así todos los días vengo. Ah, todos los días viene usted. Qué bien. ¿Y usted? Yo vivo en las latentes de Oriel. ¿Pero vive cerca de acá? ¿Ah? ¿Aquí cerca es en San Miguel? Sí, aquí mismo en San Miguel. Ah, vale. ¿Y usted? Este, barrio San Nicolás. El centro médico para... Ah, ya. ¿Quiénes son esos santos? No. ¿Sí? María José. Ah, María José. Es que como yo no soy católico, por lo que pregunto. La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Ya. Sí, ahí sí, también. Pero aquí hay un santo, ¿verdad? De la paz, Reina de la paz. Creo que es la patrona de acá, ¿verdad? La reina. La reina. ¡Carol! Ya. Y lo han puesto en morado por lo de la cuaresma, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. 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 Y ese es el asiento que tiene. Sí, San Judas Tadeo. ¿Quién es San Judas Tadeo? No, Bernardo. No. Sí, niño, Dios. ¿Cuál? Pero ha vestido de morado hoy. ¿Por qué lo viste de morado? Por la cuaresma. Ya. Ahí está. Tómemele aquí al cuadrito para que vea a mi nietecito. A ver. ¿Cómo se llama el nietecito? Andrecito. ¿Y a dónde? Mira, Estela. Mi nietecito. Ya. Ahí está. ¿Cómo se llama el niño? Andrés. Andrés. ¿Y ahorita no está Andrés? No, Andrés es San Salvador. Ah, ya. Como hoy es viernes, ¿verdad? Sí. ¿Y aquí a quién tenemos? La que no quiere hablar. ¿Cómo te llamas? Elizabeth. Elizabeth. ¿Qué le vas a decir a tu tía? Que no la conozco, pero... Ah, por eso es la pena. Sí. Ya. Pero decirle, bueno, tía, aunque no te conozca, yo soy hija de... De Norma. De Norma. ¿La que está allá? No. No. Pero sí se parece, ¿verdad? Con prima. Con prima, ¿verdad? Sí, se llama Vanessa. Vanessa. Sí. ¿Y a qué grado estamos? A noveno. A noveno. Bueno, bueno. ¿Y cuándo cumplís los 15 años? En agosto, el 29. Ah, ya casi, ¿verdad? Ya casi. ¿Se los va a celebrar? A ver. A ver. ¿Se ha portado bien? Ah, si sigue portándose bien, pueda que sí. Puede que sí, sí. No, no. Como todavía tenemos unos cuantos meses para pensarlo. Vale. Oí bien, ya te dijeron, ¿verdad? Ajá. Te dije... ¿Y cómo vas con las notas? Pues hasta el momento voy bien. ¿Vas bien? Ah, pues te está ganando los 15 años. Sí. Ah, vaya. Y si al caso no te harían fiesta, ¿qué desearías? Un teléfono. ¿Un teléfono? Sí, nada. O sea que no... El 7, por lo menos. Sí. Ah, vaya. Eso es el que quieres, pero es el 10. Ah. No es el 10. No es el 10. Bueno, bueno, bueno. Un teléfono. Está bien. Así que... Vea, entonces me sale barato, ¿verdad? Sí, le sale barato. Yo le vendo uno, ando dos. Basta. Un 7 Edge y el 7 normal. ¿Cuál de los dos me compra? El Edge. Oye. 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 Bien sabe ella, miren. Sí, bien sabe. A la tía Estela le vamos a decir que te mande algo de regalo allá de los 15 años. ¿Está bien? Sí. Ajá. Para que se congrasee con la sobrina. ¿Te parece? Ajá. Allí sí la tía va. Ajá. 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 Está bien. Le llamo a él. ¿Así se llama? ¿Del viejo el sombrerón o se llama? Así es. ¿Cómo ella siempre le reconoce? Ah, ella le ha puesto a rellevar por sombrerón. El viejo del viejo el sombrerón. ¿Es bien conocido él? En el mercado este señor que había el sombrerón que está allí. ¿Usted lo conoce también? Todos lo conocemos. ¿Sabes que aquí en San Miguel el viejo el sombrerón? Yo aquí vivo San Carlos. ¿Verdad que podía ver el sombrerón? Sí, así le ha dado el viejo el sombrerón. Te quiero ver el viejo el sombrerón. Vamos entonces. Vamos a ir a grabar ahorita al taller. ¿Verdad? Va Estela. Espero que te guste. Espero que haya salido bien. Y te espero luego. Bueno, entonces nos vamos a pausar y vamos al taller. Allá quién me va a recibir? Allá Jorge. Ok. Vamos allá al taller de Jorge. Vale. Bueno, solo nos cruzamos la calle y vamos a visitar el taller de Don Jorge. Exactamente, miren a unos cuantos pasitos. Nos cruzamos la calle y listo. Ya llegamos al taller de Don Jorge, que es este que está acá. Buenas. Acá tenemos el taller. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, todo bien. Por acá, grabando ahí el tallercito para que llegue. ¿Qué le va a decir Estela? Bueno, felicidades Estela por lo que has hecho. Estamos aquí esperando. Bueno, bueno. Estela, te estamos esperando. ¿Cuándo vas a venir? Jajaja. Acá, disfrute del taller. No quiere mostrar el taller. Entre, entre. Bueno, gracias. Aquí estamos. ¿A qué se dedica este taller? Automotriz. Automotriz. Ya. Todo eléctrico y mecánico. Automotriz. Automotriz. ¿Qué tipo de, qué marcas de carros son las más fuertes? Las marcas podemos revisar. Todas. Sí, sí, sí. Ah, qué bien. ¿Dónde son sus compañeros mecánicos? Sí, sí, sí. Los compañeros de los motos. Hay que sentarnos ellos ahí. Ya, y enderezado y pintura no tienen. No, no tenemos. Solo es mecánica, auto. Mecánica y electricidad. Ah, miren, suena interesante. Bueno, vamos a medio ver acá. Bueno. Para que puedan ver. Tenemos un segundo sentido, digamos, de terminar y uno que está ahí todo desarmado. Que estamos construyendo. Ah, este que está ahí. Ah, este que está ahí. Bueno, vamos a, a grabar. Este, ¿qué es? ¿Qué es? Patrón. Patrón, miren. Acá, está recién pintado. Que es el que están reconstruyendo. Pueden ver ahí está el otro mecánico que lo está revisando el vehículo. Así es como estamos compartiéndoles estas imágenes. Tenemos Isuzu Trooper. Y bien, aquí teníamos a Don Jorge. Aquí está la ramada. Y con estas imágenes de este intenso sol, que está bien rico el clima acá en San Miguel. Nos vamos a despedir. Esperamos que les haya sido de su recuerdo este video del taller de Don Jorge. Gracias. Y vamos a pasar acá a la colonia. Ya terminamos lo que es las cosas que había pedido Estela. Estela, gracias por tu confianza. Por darme la oportunidad de documentar todo lo que estamos haciendo. Así, con la fachada de la casa 419 me voy despidiendo y como siempre complaciendo los encargos de nuestra linda gente de acá que no olvida sus tierras. Así que, Don Jorge, solamente eso le va a decir antes que terminemos el video. Sí, que le esperamos también cuando va a venir. Ajá. Estamos esperándolo aquí con... Para ver si le podemos reunir un día. Todos nosotros. Perfecto. Pero estuvo también perfecto, también ahorita estuvo bonito. Sí, el clima está... La gente está reunida, el clima está bonito también. Vaya, bueno. Bueno, Don Jorge, un gusto. Gracias. Ahí estamos. Y con estas imágenes de la casa 419 me despido. Y nos vemos pronto.